Estimados clientes de la agencia Charlas Motivacionales Latinoamérica. Es un placer presentarles a Hans Gisell, un conferencista y coach de clase mundial, especializado en ventas, finanzas y desarrollo personal. Con una trayectoria impresionante y un enfoque en la transformación de vidas y negocios, Hans es la elección ideal para inspirar y capacitar a su equipo. Experiencia y credenciales únicas, con más de 17 años en banca de inversión, Hans ha manejado inversiones millonarias, lo que le otorga una perspectiva única en finanzas y ventas. Como co-certificado y conferencista internacional, ha impactado a más de 10,000 personas globalmente, colaborando con empresas líderes como Seguros Monterrey, New York Life, Banco Santander y Johnson & Johnson. Autoridad en el campo, Hans no solo es un experto en la teoría, es un practicante experimentado y un autor reconocido. Ha vivido en diferentes culturas y entornos, lo que enriquece su enfoque y metodología, haciéndolas aplicables a escenarios globales y diversos. Educación de primer nivel, su formación académica en actuaría y finanzas internacionales, complementada con su certificación como asesor financiero internacional, garantiza que cada charla y taller esté respaldada por conocimientos profundos y aplicables. Contenido personalizado y práctico, Hans se destaca por su habilidad para personalizar sus conferencias, enfocándose en las necesidades específicas de su empresa. Utiliza métodos interactivos, como metáforas y casos de estudios reales, para asegurar un aprendizaje vivencial y práctico. Temas relevantes y transformadores, ofrece una gama de temas, desde estrategias de venta hasta bienestar financiero, liderazgo corporativo y motivación, adaptando cada sesión a su audiencia para maximizar el impacto y el aprendizaje. Diferencial único, su capacidad para combinar conceptos de ventas con insights financieros y su enfoque en liderazgo y desarrollo personal, lo hace en un conferencista integral que puede abordar una variedad de temas con autoridad y eficacia. Invitar a Hans Giselle a su próximo evento es más que sólo una conferencia, es una inversión en el potencial de su equipo y en el futuro de su empresa. No pierda la oportunidad de transformar su organización con las estrategias y la inspiración que Hans Giselle puede brindar. Esperamos con entusiasmo la oportunidad de trabajar con ustedes y ver el impacto positivo que Hans traerá a su equipo.